Silvia Meseguer, Erika Vázquez y yo vivíamos juntas en aquella época, jugábamos en el español e hicimos un viaje a ver un partido de Champions. Bueno, hablando de estos viajes tuyos, estas aventuras, estuviste en Suecia, en el Tireso y coincidiste con Marta da Silva. Para el que no conozca el fútbol femenino y no conozca a Marta, es para darle un capón, yo diría, porque Marta da Silva es una entidad en el fútbol, ha ganado tropecientos balones de oro y entonces quiero preguntarte si tú entrenando con ella, viviendo con ella, lo apreciaste, dijiste, qué jugadora, o sea, ¿te sorprendió como jugadora? Sí, claro, me sorprendió lo primero cuando llegó porque realmente Marta fue mi único referente femenino que yo he tenido y eso que no nos llevamos muchos años, pero Marta desde muy joven fue la jugadora de la única realmente que teníamos algo de información y bueno, pues Marta en fútbol femenino es como Maradona en fútbol masculino, ¿no? Entonces el tenerla como referente y de un día para otro pues pasar a jugar con ella, a compartir vestuario, a tener amistad, pues fue, evidentemente fue fantástico, pero aunque tenemos muy buena relación de amistad, pero en ese momento yo lo que más valoraba evidentemente era el poder competir con ella, el poder ver lo que hacía, cómo entrenaba, cómo jugaba y la verdad es que en esas casi tres temporadas que compartimos, pues disfruté mucho, disfruté mucho porque entendemos el juego de una manera muy parecida, entonces las dos nos complementábamos muy bien nos hacíamos mejores y poder disfrutar de una jugadora como ella, pues cada día y cada partido sobre todo, porque Marta es de competir, fue un lujo Yo tuve la suerte de verla en directo contra la selección española, aquí en el campo de Fuenlabrada y recuerdo ver las cosas, claro, ya, o sea, hace, te digo, un año así, te recuerdo ver las cosas y la gente sorprendía, claro, digo, joe, si no la conoces te sorprende, pero tú vistes con ella entrenando alguna cosa que tú dijeras, joe, ¿sabes? Lo típico que los jugadores tocan larguero o te pones a jugar con ella dando toques y dices, joe, algunas ya... ¿Sabes qué pasa? Que Marta no es... Yo he jugado con jugadoras que han tenido más calidad que ella Por ejemplo, otra brasileña que ha sido fantástica y todavía es tan activo Cristiane, Cristiane tiene una calidad diferente Jennifer Marossan tiene una calidad diferente Marta tiene calidad, es zurda, eso marca diferencias pero era todo el conjunto, no es que fuese algo, una técnica exquisita no, era muy buena técnicamente, pero había alguna otra jugadora que era mejor entonces para mí lo que más destacaba de ella era que cuando ella se ponía el chip de soy la mejor y voy a hacer lo que tenga que hacer no la podías parar, entonces veías ese cambio en algún entrenamiento que a lo mejor estabas entrenando y cuando ella decidía pues veías un nivel que no habías visto nunca y le pasaba muchas veces en los partidos, que cuando ella veía que era su momento pues cogía el balón y marcaba diferencias con todas sus cualidades conjuntamente sí, porque era muy técnica, sí, porque físicamente marcaba diferencias sí, porque tenía otra creatividad diferente y rompía cualquier defensora entonces yo creo que Marta era todo ese conjunto y sobre todo a nivel mental porque una jugadora que sale de las favelas, que tiene la vida que ha tenido ella llegar al máximo nivel, jugar en tantos países y mantenerse en lo más alto tantos años mentalmente es donde más la admiro ¿Has vivido algo cerca de ti? ¿Alguna jugadora que digas no parecía ni a ella al final? ¿Está en la selección? ¿Está ganando cosas? ¿Un caso así, particular? Ahora no puedo decir un nombre pero eso pasa continuamente a jugadoras que llegan al máximo nivel y que siguen compitiendo y en grandes equipos y ganando cosas o en la selección que en un principio tú dirías pues tampoco pero bueno, por poner un ejemplo recuerdo hace muchos años yo estaba todavía en el español hicimos un viaje a Lyon Silvia Meseguer, Erika Vázquez y yo vivíamos juntas en aquella época jugábamos en el español hicimos un viaje a ver un partido de Champions de Lyon eso de la Champions para nosotros en ese momento era algo que nos cogía muy lejos y entonces dijimos bueno, pues vamos a ver el Lyon y era el comienzo de la carrera de Wendy Rennard que bueno, pues que ahora es la capitana de Lyon ha ganado siete Champions capitana también de la selección francesa y en aquella época jugaba de lateral y era de los primeros yo creo que era su primera temporada en el primer equipo y nosotras dijimos esta chica es muy mala esta chica es que cómo puede jugar esta chica en el Lyon o sea, es que mira, mira nos pasamos todo el partido como diciendo esta chica aquí desentona es alta y demás pero es que esta chica no da el nivel y bueno, pues mira pues mira si no ha dado el nivel que es una de las mejores jugadoras de la historia ojo paujeadora cuidado eh Vero paujeadora cuidado Vero no, la verdad es que en otras jugadoras hemos tenido mejor ojo pero es casual también solo le dimos un partido y ella tenía en esa época pues tendría no sé 16 todavía lo comentamos os acordáis cuando vimos a Renor y dijimos que esta esta no daba el nivel ¡Gracias!